Me gusta a mí trabajar las distintas acciones técnicas y las distintas acciones situacionales de diferente manera y tratar de tocar todos los aspectos técnicos que el arquero requiere para una competencia y para desenvolverse. Quizás ahora en pretemporada nos da la posibilidad de usar volúmenes un poco mayores a los que sería el periodo de competencia nada más. Pero después en cuanto al trabajo en sí no ha variado mucho de lo que vine haciendo las semanas anteriores. Es un puesto que requiere estar completamente focalizado y atento al partido. Quizás hay tramos del partido donde el balón no te llega y tenés que no perder esa concentración para responder cuando te llegue. Y lo ejercitamos también con mucho ejercicio de visualización, de trabajar con colores, con estímulos visuales, con estímulos auditivos, en distintas posiciones incómodas, o sea, de espalda, por decirte de alguna manera no atento a una reacción de una pelota chiquita, de una pelota grande. O sea, tratar de permanentemente de que focalicen la atención más allá de los estímulos de distracción que se les puedan presentar. Filmar los entrenamientos y que ellos también se vean y después charlamos en conjuntamente a ver cómo se vieron ellos, para ver qué tenemos que corregir o no. Me gusta también otra herramienta, analizar las actuaciones de los partidos de ellos. Siempre a nivel charla, de yo expresarle lo que vi, que ellos me manifiesten qué sintieron y entre los dos poder llegar a una conclusión, que eso es lo importante. Tenemos que potenciar las virtudes que tiene cada uno sin modificar su estilo, cada estilo es individual de cada arquero y acá en mi rol de preparador de arquero no busco hacerlos atajar de la manera que a mí me gusta, sino que cada uno pueda potenciar su estilo y corregir los defectos que pueda tener, cada uno dentro de su forma de atajar. Creo que el arquero tiene que buscar ser efectivo por excelencia.